El debut de Vicente Ceballos como ministro no ha pasado desapercibido. Las críticas han surgido tras las declaraciones que diera mostrándose a favor de anular el indulto Alberto Fujimori. En otro momento el ministro de justicia indicó que si las circunstancias se dieran, apoyaría un adelanto de elecciones. Yo lamento la declaración del ministro Vicente Ceballos cuando le hicieron una consulta al premier César Villanueva. Él dijo que se estaban tomando tiempo para escoger a una persona que tenga el perfil, que sea dialogante, que tenga la capacidad para hacer la reforma. Y en la primera entrevista que tiene el señor Vicente Ceballos hace todo lo contrario. Y todavía dice que él podría estar a favor de adelantar elecciones. Entonces yo le pregunto a él, ¿para qué asumió el ministerio de justicia si él tiene en mente adelantar las elecciones? ¿Entonces está en contra del presidente? El congresista García Belaúnde dijo que Vicente Ceballos debe dejar en claro en calidad de que brinda declaraciones que genera polémica. No lo sé si él habla a título personal o como ministro de Estado. Pero evidentemente un ministro, cuando eres ministro tienes que hablar cosas que compartas con el Consejo de Ministros. No sé en qué grado él ha compartido esas declaraciones o en de qué grado son los criterios o los pensamientos de lo que quiere el gobierno. Por otro lado, Guido Lombardi respaldó a Vicente Ceballos dejando de lado las críticas. Me parece muy bien que pueda llegar un ministro de justicia y expresar su opinión con libertad. Veremos cuál es la decisión del conjunto del gobierno y del propio presidente de la República en relación a ese tema. Es una gracia presidencial que fue otorgada en su momento. Habría que hacer todo un procedimiento. Edgar Ochoa de Nuevo Perú saludó la postura del ministro en cuanto al indulto. El pueblo peruano ha sido testigo de cómo ha pasado su Navidad en un desencanto social porque se dio un indulto que consideramos que es injusto. Entonces creo que lo que ha hecho el señor ministro de justicia ahora es expresar una posición que yo espero sea apropiada por el propio gobierno y podamos ir en camino a la reconciliación social y recuperar la estabilidad política de nuestro país. Tras su designación al ministro de justicia retiró a viceministros y al secretario de la cartera por estar involucrados en los audios.